¡No, no, no! El héroe Néstor Araujo, el villano Fernando Ortiz, Ángel Malagón, le tiraron 5 veces a portería, 2 goles, otra que echaron fuera y 2 más que detuvo de larga distancia. Jugó 90 minutos, 7 de calificación. Miguel Ayun, se contagió del marasmo en la defensiva, donde fue una pachanga. Falló en el segundo tanto. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Sebastián Cáceres, Dios santo del universo, ¡qué juego! Falló en el primer gol, erró en el segundo y ya había regalado la que Murillo cabeceó fuera. Jugó 90 minutos, 3 de calificación. Néstor Araujo, jugó mal, pero paradójicamente fue quien salvó al equipo en el remate de Villalpando. Sí, fue el héroe. Jugó en 90 minutos, 5 de calificación. Luis Fuentes, va a soñar mucho tiempo a Vitinho, lo volvió loco. Además, falló en los dos goles potosinos. Muy mal partido. Jugó en 90 minutos, 1 de calificación. Richard Sánchez, de sus peores juegos a la defensiva. Falló en los dos goles. Adelante, una nulidad. Además, fue amonestado y eso le bajó un punto. Jugó 82 minutos, 4 de calificación. Álvaro Fidalgo, igual que Sánchez, fue una avenida a la defensiva. Hacia el frente lo buscó, lo intentó y estuvo cerca del gol. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Leonardo Suárez, muy mal marcando. No tiene oficio. A la defensiva no estuvo atinado. Jugó 55 minutos, 5 de calificación. Diego Valdés, regular en las decisiones, mal en los remates. Al menos, disparó a puerta y vino el gol. Fue amonestado y eso le bajó un punto. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Jonathan Rodríguez, no marcó bien en la jugada del primer gol. Le costó mucho a la defensiva. A la ofensiva estuvo insistiendo, pero sin suerte. Jugó 66 minutos, 5 de calificación. Federico Viñas, sencillamente la reencarnación de Narciso Mina. Pésimo. Además, falló en la marca de los dos goles. Jugó 82 minutos, 1 de calificación. Alejandro Sendejas, entró y le dio dinamismo y ritmo a la ofensiva. Un titular que ya estaba para iniciar y Ortiz no quiso. Jugó 35 minutos, 7 de calificación. Brian Rodríguez, inició la jugada del gol y la culminó. Su tanto acabó el juego. Jugó 24 minutos, 8 de calificación. Pedro Aquino, entró porque Richard estaba amonestado y en la primera también recibió amarilla. Además, hizo una falta que era penal. Jugó 8 minutos, 4 de calificación. Henry Martín, en 8 minutos le cambió la cara al equipo. Si podía jugar poco tiempo, podía jugar más. Participó en la jugada del gol, 8 de calificación. Fernando Ortiz, soberbios, perdidos, distraídos. Le dieron una lección de dirección y además, utilizó poco a su mejor jugador. Infame. Cero de calificación. No, 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 no.